Yo creo que así se escucha un poco mejor. Entonces, pues bueno, de nuevo, vamos a contar un poquito del tema del turismo en nuestra región, en la Agrópolis del Norte. Nuestra ponencia trata de los retos institucionales para el desarrollo del turismo aquí, en lo que es la región Agrópolis del Norte, y está a cargo del profesor Fernando Moreno Betancur, profesor de la Universidad del Valle C. de Zarzal, y de mi persona Jairo Giovanni Suárez Urrego, también colaborador Allenda en la Universidad del Valle C. de Zarzal. Creo que me están escuchando un poco mejor, aunque no veo la presentación, pero voy a continuar contándoles, mientras que se reactiva la presentación, porque aquí no se ve en pantalla. Entonces, les voy a contar un poquito el contexto de lo que ha sido el turismo en nuestra región, ¿cierto? Un poco de los retos que tenemos de frente del papel de la educación acá en lo que compone nuestra región, Agrópolis del Norte. Pues aquí, digamos que para iniciar, una pequeña introducción, y son las tendencias del turismo que han habido en nuestro país y también en el departamento del Valle del Cauca. En este caso, presentamos allí algo relacionado con el turismo internacional, que ha incrementado significativamente en lo que va de corrido de estas dos décadas, de este nuevo siglo, de este nuevo milenio. Tanto las tendencias nacionales como locales, departamentales han ido al alza. Ahorita, pues salvo la situación, digamos, atípica que ha ocurrido con la pandemia, con la crisis del virus, pues las tendencias seguirían al alza, ¿verdad? Pero pues esta ha sido una variable, digamos que no controlable, difícil de apaciguar, y pues ha llevado a la baja en el turismo en nuestra región. Sin embargo, las tendencias han ido al alza. Por ejemplo, en Colombia, pues ha incrementado entre el 2011 y el 2018, más de un 81% en la cifra de turistas internacionales, y en nuestro departamento, la cifra dio un incremento más de un 50% entre el 2010 y el 2018. Es un panorama, digamos que favorable para el turismo. Bueno, vamos a hablar un poco de la región Agrópolis del Norte, de nuestro objeto de estudio. La región Agrópolis del Norte, o eso, nace como un proyecto, proyecto que pretendía, digamos que dinamizar las estrategias de desarrollo económico local en esta micro región, ubicada en el norte del valle, que está constituida por nueve municipios. Los municipios son Bolívar, El Dobio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Versalles y Zarzal. Nacen en medio de una iniciativa de desarrollo local en el marco de la estrategia bioregión Valle del Cauca, Pase 1. Si gusta, podemos pasar la diapositiva, compañero. Estos municipios están ubicados entre la zona de Ladera y zona del Valle Geográfico del río Cauca. Principalmente municipios como Zarzal, Roldanillo y Toro, La Unión, pues están principalmente en la zona plana, inclusive Obando. Mientras que municipios como El Dobio, Bolívar o Versalles están en esta zona agradable que es la montaña, la cordillera occidental que recorre esta parte de nuestro departamento. Bueno, el contexto del turismo en la región, pues ha habido, digamos, unas iniciativas, unas iniciativas que han estado tratando de dinamizar un poco esa actividad turística. Todavía no estamos en esa situación deseada, todavía no hemos llegado a maximizar o a explotar ese potencial que tenemos como región. Podemos continuar, podemos pasar la imagen. Sin embargo, ya hay un conjunto de elementos, de atractivos que de alguna manera ya se pueden considerar como tal, un atractivo turístico y enmarcado dentro de un producto turístico en nuestra región. Entonces, si se habla de lo conocido y se habla de la región Agrópolis del Norte del Valle, pues van a haber unos elementos que destacan, unos elementos que ya definitivamente están posicionados, los cuales son importantes, pero en esta ponencia también se le quiere dar valor y rescatar aquellos elementos y aquellos atractivos que aún no son conocidos o catalogados como atractivos. Que está ese potencial, que reside allí ese valor cultural, natural, histórico, pero que al momento no se le ha dado ese valor que merece. Entonces, si hablamos de la región Agrópolis del Norte, pues se nos vendrá a la cabeza y allí hay unas imágenes que ustedes observan y de pronto no son tan ajenas para algunos de ustedes. Empezando, pues digamos que por la capital del turismo en la Agrópolis del Norte, que es el municipio de Roldanillo y que debemos hacer énfasis en este municipio, es que se ha catalogado como Pueblo Mágico, Primer Pueblo Mágico del Valle, Primer Pueblo Mágico de Colombia, un municipio ya con una tradición turística y quizá el municipio más turístico del norte del Valle del Cauca, con una oferta cultural, con una oferta ecoturística, con turismo de aventura, ya el reconocido parapentismo. Se han llevado un conjunto de eventos, tanto de talla nacional como internacional, y se ha vuelto, digamos que una constante año tras año, principalmente en los meses de diciembre a aproximadamente el mes de marzo. También ha habido una iniciativa interesante en el municipio de La Unión, alrededor de su producto de la uva, y recordar que La Unión es la capital vitivinícola de Colombia, ¿cierto? Y se ha hecho un atractivo alrededor de ello, por medio del Parque Nacional de La Uva, por medio del museo que hay allí, por medio de la planta Grajales, en el municipio de La Unión. Bolívar, por su parte, tiene atractivos turísticos, es el segundo epicentro turístico religioso más importante del departamento, y bueno, reconocemos otros atractivos como quizá el cartódromo de zarzal, y un conjunto de elementos que han venido surgiendo en la planta, exactamente en el equipamiento turístico de nuestra región, y que ellos mismos se han encargado, puede continuar compañero, se han encargado de alonar turismo, ¿cierto? De traer turismo a nuestra región. Allí, por ejemplo, tenemos esta iniciativa agradable en la parte alta de Roldanillo, con unas iniciativas rurales, donde tratan de explotar ese potencial allí endógeno de nuestra zona. Esta imagen que ven allí es del Hotel Montana Posada, y sin haber, digamos, que un elemento alrededor de ello, ellos mismos se han convertido en atractivo, equipamiento y atractivo a la vez. El ecoparque Leña Verde, el Hotel Los Viñedos que he reconocido aquí en la región, algunos clubes de pesca, los miradores, especialmente en la zona alta de Roldanillo. En la zona alta de Roldanillo, una zona que 10 años atrás era intransitable, ¿cierto? Que a muchos nos daba miedo quizás subir allí, aunque en mi caso no me ha dado miedo porque yo soy de la zona alta de Roldanillo. Entonces era para mí algo normal, pero la gente se aterraba cuando uno les decía que no era de la montaña, de la ladera y que venía a la parte plana por la situación de seguridad que teníamos allí. Y pues el parapentismo y este conjunto de iniciativas en la parte alta, pues le han dado otra mirada a una zona que antes no se consideraba viable visitar. Podemos continuar, compañero. También han habido un conjunto de elementos, de representaciones, ya no de carácter físico, sino más bien un conjunto de eventos, situaciones intangibles, ¿cierto? Como la misma poesía en Roldanillo, el encuentro de mujeres poetas que se hace anualmente, el liderazgo que ha tenido la Universidad del Valle a través del programa Delfín, trayendo a nuestra región estudiantes extranjeros, una iniciativa interesante que hay en el municipio de Toro, que es el festival de cine, el mismo festival de los antojos que le rinde tributo, la gastronomía del municipio de Bolívar, la poesía en nuestro municipio, el arte, en el municipio de Roldanillo. Y por qué no mencionar algo que siempre hace un atractivo turístico o que por mucho tiempo estaba allí, que son el conjunto de festividades que anualmente se hacen y que hacen un tributo a la cultura de los municipios. Entonces, por ejemplo, por qué no mencionar las fiestas del campesino en el municipio del Tobio que hacen tributo tanto a la cultura en Berachamí como al campesinado, al origen de nuestros campesinos en esta región, o la festividad del agua alrededor de la represa, ¿cierto?, en el municipio de Bolívar, que se convierte y que es, digamos, un elemento que identifica a esta región, o la feria agroindustrial de Roldanillo, o la festividad de la nieblina en el municipio de Versalles, o por qué no el carnaval de la uva en el municipio de La Unión. Bueno, pero eso es por lo que somos conocidos ciertamente, ¿cierto?, un poco por las festividades, podemos continuar, compañero, por las festividades, un poco por el arte, un poco por el parapentismo, quizá eso, podemos continuar, compañero, quizá eso es por lo que somos conocidos hoy en día, ¿verdad?, eso es lo que se piensa cuando se habla de la región agrópolis del norte, o cuando a veces se habla del norte del valle, ¿cierto? Sin embargo, no es lo único, y es importante en este punto considerar que no solamente, no es suficiente con detenernos allí, sino que hay un conjunto de recursos que aún no han sido explotados, hay un conjunto de recursos a los cuales no se les ha dado hasta el momento el valor suficiente. Entonces, si hablamos de atractivos naturales, podemos empezar comentando, por ejemplo, sobre aquellas zonas o áreas que han sido delimitadas por el SINAP, o por parques nacionales naturales de Colombia, que quieren proteger, por ejemplo, lo que está alrededor del Embalse Sarabrut, de este distrito de manejo integrado, o el distrito de manejo integrado RUT, que quiere proteger este bosque de ladera, la parte de Roldanillo, de la Unión y Toro, que ha sido golpeado en el departamento, y que se quiere recuperar, y todo lo que habita dentro de ello, o por qué no pensar, por ejemplo, en nuestro cañón de Garrapatas, que ha sido tan estigmatizado, y bueno, que tiene una historia detrás, ¿cierto? Y que tiene, ha sido golpeado, pero que es un escenario especial dentro de nuestro departamento, ya cercano, por ejemplo, al Chocobio Geográfico, o del cañón del San Quiriní en la zona de Bolívar, o por qué no pensar en la serranía de los Paraguas, que viene desde la parte del Cairo, inclusive hasta Bolívar, alcanza a tomar parte del municipio de Trujillo, y todo lo que habita, por ejemplo, la zona plana, la zona plana, el río, el río Cauca, que ha sido tan emblemático para nuestro departamento, ¿cierto? Que nos, que nos, que nos, que ha sido parte, por ejemplo, de la agricultura de esta región a través del distrito RUT, pero que turísticamente es una zona que aún no ha sido considerada como tal, ¿cierto? No se le ha sacado ese beneficio, o de los humedales que tenemos en la región. Continuemos, compañero. Por ejemplo, esta imagen que tenemos allí es un lugar especial, ¿cierto? La serranía de los Paraguas es un lugar salido, digamos que la cotidianidad, ¿verdad? Con un clima diferente, con, al lado, al lado del cañón del Garrapatas, al lado de una etnia indígena, algo que de pronto no ha sido muy descubierto, o no ha sido descubierto. En cuanto a recursos, podemos continuar, en cuanto a recursos atractivos, ya con un enfoque más bien de carácter cultural, arquitectónico e histórico, rescata y se puede hablar, por ejemplo, de escenarios empezando por la arquitectura, ¿cierto? Por nuestros pueblos. Por ejemplo, allí tienen las imágenes de la zona de Betania, es en la parte alta de Bolívar, con una historia especial, incluso fue quemada en los años del bipartidismo político por la población del Dobio, ¿cierto? Los mismos escenarios antiguos que nos ha dejado, por ejemplo, en la parte plana, lo que fue antiguamente las carreteras del tren, la artesanía alrededor de la etnia en Berachamí. Ellos, digamos, que tienen una gran facilidad y tienen un arte especial en cuanto a su vestuario, las artesanías que generan. Escenarios como el Puente de la Marucha en Bolívar, o como el mismo Puente de Guayabal, que al parecer va a ser restaurado. Los mismos pueblos, todo esto puede llegar a ser parte del patrimonio cultural y puede en algún momento convertirse en escenarios que atraigan turistas locales o internacionales. Seguimos, compañeros. Aquí tenemos enseguida, por ejemplo, este pueblo especial que allí en sus calles, en sus construcciones, pueden ver que radica, digamos que un potencial, un recurso que puede ser explotable. Este es el municipio, el centro del municipio de Versalles. Usted observa los balcones, son balcones que no se encuentran en las mejores condiciones, pero que representan esa cultura, esa historia que viene con origen antioqueño, origen cundiboyacense, cierto origen cafetero, y pues que también es especial porque es algo que ha estado arraigado. Y así como otras regiones del país han sabido, digamos que aprovechar y valorar su historia, pues estos municipios también, digamos que en algún momento podrían lograr hacerlo. O los jeeps, nuestros jeeps que son capaces de surcar las montañas de nuestra región y quien ha sido históricamente el medio de transporte de esta zona. Enseguida, en la siguiente diapositiva, encontramos otro recurso especial, cierto, al cual no se le ha dado el suficiente valor y es ese potencial agrícola de nuestra región. Es la capacidad, digamos que han tenido esos campesinos, pues para sobrevivir en esta zona y todos los cultivos que han hecho parte de su forma de vida. ahorita, por ejemplo, la explotación y la proliferación que está teniendo allí el aguacate haz, el lulo, cierto, los invernaderos de la Tulia, los invernaderos de Bélgica, que son una zona, digamos que con alto potencial agrícola y con una de las despensas del centro y norte del Valle del Cauca, los trapiches paneleros de la zona alta que poco a poco se han venido abajo, cierto, que se han venido extinguiendo, la coloración de la granadilla, por ejemplo, en la zona alta de Toro, de la Unión o de Versalles que también es una potencia agrícola y tenemos de otro lado los cultivos no tecnificados porque en la parte alta está todo lo artesanal, cierto, están los cultivos de carácter extensivo en la zona plana encontramos lo intensivo alrededor del distrito RUT, pues lo que ya conocemos todos que es un poco la caña, los frutales de la Unión, cierto, y la uva que es representativa de la zona plana del departamento y así como en otras regiones hacen que el festival del Cerezo en Florida trae una cantidad de personas o las festividades donde se tiran tomates y muchas cosas, pues esta región también tiene ese potencial, ¿verdad? También tiene una capacidad para explotar allí. En la siguiente propositiva nos vamos a preguntar ustedes cuando piensan en el norte del Valle a veces nos asocian mucho con la zona cafetera, cierto, entonces sale la pregunta de que si la agrópolis del norte también es parte del paisaje cultural cafetero, cierto, ¿también somos parte del paisaje cultural cafetero? La respuesta es no, cierto, nosotros no estamos incluidos dentro del paisaje cultural cafetero, pero eso no excluye que también tengamos unas bases y tengamos un asocio a la cultura cafetera, especialmente la zona de Ladera, obviamente, lo que es el Cinturón Cafetero de Roldanillo, de Bolívar, de Toro, de la Unión, el Dobio y Versalles también cuentan con una tradición cafetera y también han tenido colonización antioqueña y cafetera en su momento, lo cual ha dejado un legado, entonces, aunque no somos parte del paisaje cultural cafetero porque llegó hasta allí, hasta los municipios del norte, norte y luego pasó al centro del Valle a Río Frío y a Trujillo, también tenemos un legado, también tenemos casas de bareque, también tenemos las ergas sobre las casas donde se seca el café, tenemos los beneficiaderos, esas máquinas de pelar café o las despulpadoras antiguas y tenemos las casas de bareque que son especiales, ¿cierto? Porque también hemos convivido y ha sido nuestra forma de construcción y de vida en la zona alta y lamentablemente las casas de bareque eran parte de los cultivos de café, las celdas e incluso, por ejemplo, los trapiches paneleros se han venido abajo un poco, ¿por qué? También un poco por el tema de una crisis que no estamos, digamos, o de la cual no somos conscientes que es la crisis demográfica en las zonas rurales. La población rural poco a poco se está viniendo abajo, pero aquí en Colombia todavía no somos conscientes de tal cosa. Entonces, ese elemento o recurso potencialmente patrimonializable no ha sido valorado hasta el momento, no se le ha dado lo que merece y es la razón por la que poco a poco estamos perdiendo algo que podríamos aprovechar turísticamente. Bueno, ahora pasando al tema del papel el que ha tenido la educación y las instituciones, pues, como se mencionó anteriormente, ya han venido o se han venido gestando un conjunto de iniciativas que tratan de fortalecer y dinamizar el turismo en nuestra región. Entonces, empezando por las instituciones de educación superior, ya hay presencia, por ejemplo, el Instituto Técnico de Roldanillo del INTEP con un técnico precisamente en la parte de servicios profesionales o servicios turísticos y hoteleros. También el CTA, el Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, el SENA, tiene en el municipio un técnico en operación turística local. Aunque, bueno, es algo eventual, pero, bueno, ya está llegando nuestra región, entonces, porque hay un movimiento al respecto. Y lo mismo ocurre con el papel que está tratando de ejercer la Universidad del Valle mediante el impulso del turismo, no solamente a través de la tecnología, ¿cierto?, en gestión de organizaciones turísticas y hoteleras que se oferta allí desde hace un par de años, sino también los movimientos que se están haciendo, por ejemplo, para generar turismo académico o para hacer un inventario, quizá de pronto, los recursos para estudiarlo, las ponencias que se vienen haciendo poco a poco, toda esa investigación que se está haciendo y un poco también de la articulación que se intenta hacer con las entidades públicas, pues hace parte de ese esfuerzo que está haciendo un poco la Universidad del Valle. Y nos falta mucho, obviamente. nos falta quizá mucho y le falta mucho todavía a las instituciones para poder posicionar a nuestra región, al agrópolis del norte como un destino turístico, pero digamos que se ha despertado porque unos años atrás eran iniciativas que no se veían. También hay algunas instituciones de carácter privado como Corturo el Danillo o Cortúa, que es de la Unión, son unas asociaciones de turismo que tratan de promocionar el turismo local, lo que tenemos. Otra iniciativa interesante está en el municipio de El Dobio a través de una agencia que se llama Power Travels y esta agencia se ha encargado de vender un poco esos escenarios allí en la parte alta. En la parte alta de escenarios que como decíamos anteriormente no se consideraban como tal por la historia y el estigma que hay, por ejemplo, alrededor de municipios como El Dobio. Otras instituciones también existen y han tratado de avanzar y se ha tenido apoyo hablando, empezando de las secretarías de turismo local, por ejemplo, de Roldanillo o de las áreas o las dependencias que tratan de promocionar el turismo, por ejemplo, en Toro o en La Unión o en Zarzal e inclusive ya ha habido un aporte también de la gobernación cuando ha puesto los ojos en nuestra región, especialmente en Roldanillo porque Roldanillo es el epicentro del turismo en la zona para convertirlo en un pueblo mágico y para planear y hacer un producto turístico en la zona. Bueno, ya conociendo un poco el contexto de nuestra región surge a continuación el tema de los retos que nos esperan como Agrópolis del Norte ¿cierto? Y son varios los retos y los desafíos que tenemos nosotros por superar empezando que nuestro principal reto y objetivo es en algún momento posicionar la Agrópolis del Norte como un foco turístico a nivel nacional e internacional también es importante primero o también considerarlo como un foco nacional porque el turismo interno también se está moviendo entre esos retos bueno, surgen varias cosas una de ellas es que el turismo no se puede seguir pensando como un proceso improvisado sino que debemos tratar de ponerle un poco de lógica de racionalizarlo quizá un poco y ojalá de aplicar los temas de planeación estratégica ¿cierto? que no sea el producto de un conjunto de improvisaciones que después va a tener un conjunto de efectos ¿cierto? indeseados entonces el turismo debemos medirlo debemos analizarlo lo que no se mide no se puede controlar como decían por ahí como decía Peter Drucker ¿no? lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se va a poder mejorar entonces se debe meter en nuestro chip que el turismo no puede darse así de manera acelerada e improvisada sino que debe haber un proceso deliberado y de pensamiento detrás de ello como vimos anteriormente la región tiene un potencial suficiente en su zona alta en su zona plana en su cultura no hemos hablado de la gastronomía y de muchos otros elementos que pueden llegar a convertirse ya no en recursos dejar de ser recursos para convertirse en atractivos y en productos entonces el reto para nosotros es también considerar que hay elementos en la zona agrícola en la etnia en los recursos naturales que en algún momento pueden hacer parte de una ruta de cabañas rurales de turismo rural de turismo agrícola de ecuaventura y que dentro de unos años ojalá no muy lejos ya dejemos de decir que tenemos un gran potencial sino que tenemos ya algo un poco más materializado ese es otro gran desafío porque siempre se ha dicho que tenemos potencial pero el potencial no sea materializado o no al menos al nivel que nosotros quisiéramos otro desafío conservar y proteger nuestros recursos el valor histórico a veces cuando uno vive en estas zonas y cuando nos acostumbramos a observar cómo vivimos perdemos de pronto a veces un poco el valor y el sentido y no hallamos gracia en lo que tenemos pero resulta que lo que vemos tan normal puede tener un significado o un interés o puede despertar algo en otras personas ¿cierto? quizá para nosotros la casita de Bariqui antigua no representa mucho ¿cierto? pero habrá quienes de pronto valoren eso ¿cierto? habrá quienes de pronto valoren eso y se pueda vender como un atractivo turístico debemos fortalecer pues obviamente otros elementos del sistema turístico la infraestructura de la zona debemos hacerlo accesible en nuestra región la parte rural debe ser fundamental para generar turismo ¿por qué? porque somos municipios pequeños y al ser municipios pequeños tenemos una alta dependencia de la zona rural de la zona alta de la zona plana entonces debemos generar el acceso los espacios necesarios la infraestructura la planta turística necesaria para poder acceder a ese conjunto de recursos porque si no con los solos pueblos no vamos a poder digamos que lograr generar una oferta de turismo sólida porque somos pueblos relativamente pequeños adicionalmente debemos generar una oferta de empleo esta parte es bien discutible considero ¿cierto? porque se está empezando a generar una oferta de tecnólogos de técnicos en el área del turismo pero lo que es la agrópolis del norte quizá es Roldanillo y la unión de los municipios con mayor repunte turístico pero tal vez al momento no hay la suficiente oferta de empleo para estos profesionales ya no lo ha sido técnicos o tecnólogos en esta área entonces allí hay como un desequilibrio y pues la idea es que no suceda eso sino que si educamos gente para que trabajen turismos porque en la zona también va a haber la suficiente demanda de estos profesionales que se pueda absorber que puedan absorberlos en la siguiente diapositiva encontramos pues los demás retos entre ellos que es necesario precisamente para explotar ese ese potencial que tenemos generar habilidad de emprendimiento ¿cierto? además de la planeación estratégica enfocado mucho el tema de calidad porque no podemos hacer las cosas a media ¿cierto? es también generar habilidades de emprendimiento y capacidades para gestionar el turismo y no solamente enseñarles matemáticas y modelos y geografía turística sino también se deben generar unas habilidades que se arraigan a la cultura del futuro profesional ¿cierto? unas habilidades que se arraigan a su cultura y que ellos logren legitimar y validar que es necesario ser lo suficientemente líderes como decimos acá tener el empuje y la voluntad para crear y explotar esos recursos que tenemos porque si salimos y si forjamos a nuestras futuras profesiones alrededor de buscar un empleo pues yo creo que nos estamos quedando cortos ¿cierto? también es necesario que ellos salgan a explotar por su cuenta ¿cierto? y un poco a democratizar el turismo en nuestra región que ojalá ellos no sean capaces de generar sus propios emprendimientos y no solamente que dependan de que alguien les dé empleo sino que también seamos nosotros mismos generadores y creadores de empleo fundamental involucrar a nuestras comunidades y a las poblaciones rurales en un estudio hace un par de años resultaba que por ejemplo el turismo arrojaba que en la zona alta no estaba dejando ningún tipo de beneficio económico social más bien estaba dejando un conjunto de externalidades como basuras o perros que lanzaban en la zona ¿cierto? que eso no está muy bien visto ¿verdad? entonces era lamentable por ejemplo en lo que respecta por ejemplo al parapentismo que se hace desde la zona de cruces en la parte alta de Roldanillo o en la zona de la montañuela y Buenavista entonces es necesario que ese turismo no solamente lo disfruten esos beneficios personas que venden de afuera ¿cierto? o quienes tienen el músculo financiero para hacerlo sino que también esas comunidades rurales que es donde se encuentra parte de los atractivos y de los recursos pues sean capaces de disfrutar lo que ellos también tengan beneficios al respecto porque si no pues vamos a generar un fenómeno donde lo que va a hacer es generar divisiones y un poco de o sea algo antidemocrático sería porque estaríamos dejando sin beneficios a quienes verdaderamente son los dueños de la tierra a quienes son quienes han habitado y vivido en esas comunidades desde hace rato ¿no? entonces es necesario que nuestras comunidades rurales especialmente también sean involucradas dentro del disfrute de los beneficios turísticos dado que que vamos a involucrar los espacios naturales pues debemos partir de principios de sostenibilidad tampoco es echar por la borda ese potencial y esa riqueza esa biodiversidad que tenemos nosotros tampoco es ir a explotar y tirar por la borda por ejemplo el cañón de garrapatas ni los recursos ni la flora ni la fauna ni las especies endémicas que ahí habitan entonces debemos partir de un principio de sostenibilidad debemos garantizar y esta parte es un poco difícil porque cuando se habla del norte del valle quizá un poco de zarzalro el danillo la unión por o bandos el dobio a veces también hay ese estigma y claro no solamente es un estereotipo porque es que también tenemos una historia detrás nuestra ¿no? también hemos sido hemos vivido la violencia de alguna manera ¿cierto? yo creo que casi todo el valle del cauca ha vivido la violencia pero nosotros especialmente también la hemos vivido pues a raíz de todo lo que significa el narcotráfico y lo que hay en la parte profunda del camino de garrapatas y lo que ha habido y las bandas criminales pues eso nos ha nos ha perjudicado nuestra imagen y aparte de la imagen que al fin y al cabo es la imagen pero es una cosa ¿no? pero ha perjudicado a nuestras comunidades ha perjudicado a nuestra gente entonces eso es un reto grande cambiar un poco ese estigma y más que cambiar el estigma es revertir esa situación porque si bien las cosas han mejorado un poco pero no están quizá al nivel que nosotros quisiéramos ¿verdad? es importante generar sinergias entre las distintas instituciones tanto las instituciones de educación superior como los actores públicos los actores privados las secretarías de turismo debemos ponerle como dice por ahí un reconocido banco ponerle el alma al asunto y aplicarle un poco de actitud y voluntad ¿cierto? porque podemos tener muchas habilidades muchas aptitudes pero si no le colocamos voluntad al asunto y si no nos apropiamos de ello ¿cierto? va a ser difícil generar los resultados que quisiéramos y aquí la invitación también es que para todos los actores en el norte del valle en todo el valle del cauca en general es que no solamente podemos ir a promover el turismo para tomarnos una foto para decir que yo soy el líder de la iniciativa turística y que gracias a mí se gestó esto debemos ponernos un poco más en los zapatos y al servicio de las comunidades de que todos esos planes que hagamos y todos esos movimientos que hagamos son con el objetivo de beneficiar a una comunidad al fin y al cabo pues tal vez eso sea lo más reconfortante porque al fin y al cabo pues sí es bueno y a veces el ego se nos sale un poco interesante que nos reconozcan y ello pero a veces que lo llevamos un poco al extremo en nuestra región entonces es importante que que pensemos el turismo como un canal o un medio o un proceso para también llevar beneficios a nuestras comunidades y pues lo digo eso especialmente porque pues a muchos de nosotros nos duele nuestro campo nos duele nuestros municipios entonces queremos que hayan procesos de desarrollo que efectivamente generen calidad de vida y que esa calidad de vida sea democrática no solamente para otros bueno mis estimados compañeros pues prácticamente podemos pasar a la siguiente diapositiva ya casi que finalizando allí les dejo una una imagen el salto se llama la cascada del salto de los chorros queda en la vereda cielito en el municipio del dovio nosotros los que somos del campo cuando éramos niños nos llevaban allí a esa zona a bañar como decimos en la parte alta cierto y es algo que por ejemplo Pavora Traves ha tratado ya digamos que de vender ojalá lo vendan sosteniblemente de parte del profesor Fernando agradecerles de parte mía también agradecerle al al director de la escuela de turismo Germán Morales por hacernos la invitación cierto y por su apoyo a la a la tecnología en organizaciones turísticas hoteleras de nuestra de nuestra universidad el Valle C de Zarzal estamos a un servicio ojalá en una próxima ponencia o en una próxima oportunidad no hablemos de los recursos del potencial sino un poco de los beneficios que se han logrado a través de los planes estratégicos de turismo que ojalá se logren consolidar en nuestra región e invitarlos a que en algún momento también conozcan nuestro norte del Valle del Cauca y nuestra agrópolis del norte y que ojalá cuando pensemos en desconectarnos pensemos o consideremos una opción las comunidades rurales el campo que reside en nuestra región entonces desde Rondanillo Pueblo Mágico cierto y en representación de nuestra agrópolis del norte les doy muchas gracias muy amables y bueno estoy atento a cualquier cosa muchas gracias